Segundo día de fiestas en Tudela y hay una cita ineludible en esta jornada. Miles de personas, miles de tudelanos se acercan hasta aquí. ¿Para qué? Para honrar a la patrona Santa Ana. Como veis a mis espaldas está casi, casi cubierta de flores, pero el objetivo es que lleguen todas las que tengan que llegar. Yo también tengo la mía, tengo mi flor, así que voy a intentar dejársela a Santa Ana. ¿Cuántas flores le podemos llegar a colocar aquí a lo largo de esta mañana? Pues igual, no sé, 2.500 ramos o por ahí. ¿Hay tope o no? ¿Hasta que se llene entero? No, 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 aquí hasta que se llene, aquí hay que poner todas. Todo lo que quepa, ¿no? Todo, 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 todo. No, al final caben. Y al final el objetivo es hacerle que esté lo más bonita que pueda ser, ¿no? Un manto precioso. Oye, ¿son todas las flores que traen iguales o hay aquí pique entre los vecinos? Bueno, bueno, igual un poco sí, un poco sí, un poco sí. Estamos aquí en la cola esperando un poquito, ¿no? Sí, esperando en la ofrenda. Pero es que aquí hay mucha gente, esto parece la cola del dragón Khan casi, casi, ¿no? Casi, casi. ¿Quién disfruta más con esto, los padres o las crías? Un poco todos, disfrutamos todos. Más los padres, que ellas con tanto calor, pero a ellas les hace ilusión también. Oye, las flores son iguales. La tuya tenía que ser más chula que la de tu madre, ¿no? ¿O qué? No. ¿Son iguales todas? Sí. Oye, ¿a qué vienes hoy aquí? Cuéntame. A darle las flores a Santa Ana. Bueno, pues nada, os dejo que yo también tengo mi flor, ¿vale? Sí, muy bien. La traición. Esperadme aquí que ahora vengo, sí, eso, ¿eh? Venga, hasta luego, ¿eh? Vamos a hacer otra foto. Yo tengo mi flor también aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué hay que decir? ¿Patata o Santana? Santana, Santana, siempre. Pues venga, una, dos y tres. Santana. Hemos quedado muy guapos todos. Claro que sí. Oye, ¿cuál es el plan de hoy? Imagino que lo de venir aquí a traer las flores es algo imprescindible, ¿no? Sí, siempre venimos y luego pues tomar algo por ahí, descansar en casa porque hace mucho calor y seguir de fiesta. ¿Por qué hace mucho calor o porque ayer lo dimos todo? No, no, porque hace mucho calor, ¿eh? Que quede claro que esto luego se emite y no, no, no. Sí, vale, vamos a creerte. Cualquiera que nos esté escuchando es porque hace calor, ¿eh? Sí, sí, mucho, mucho. Oye, lo bonito es poder transmitir una tradición así de generación en generación, ¿no? Pues sí, siempre venimos e intentamos inculcarle que vengan a todos los actos de fiestas, claro que sí. Paula, mira, yo he conseguido mi flor, pero yo no sé qué es lo que hay que hacer aquí. ¿Cómo va esto? A ver, explícame. Hay que darle las flores a Santana. Vale, ¿y para qué se la damos? ¿Para que esté toda llena, entera de flores o qué? Sí, para que esté todo en lleno. Oye, ¿qué flores? ¿Las has elegido tú o cómo es esto? A ver. Las ha elegido mi abuelo. Vale, a ver, enséñame tus flores, a ver cómo son. Oye, son muy chulas, ¿no? Sí. ¿Te gusta más la mía o no? Sí. ¿Quieres que te la cambies? Si te gusta más te la cambio, ¿eh? No, no, no me la cambies. Es que a mí me han gustado más las tuyas y te la quería cambiar. No, no puedo conseguir que me la cambies. No. Pues me voy a quedar con la mía. Le llevamos las dos a Santana y que se queden ahí, ¿no? Sí. Sí, vale. Oye, pues nada, vamos para ella, ¿vale? Venga, vamos. Sus primeras fiestas. Sus primeras fiestas y ya le estáis enseñando lo que hay que hacer en fiestas. Claro, claro, la patrona. Para que vaya disfrutando y sepa lo que es ella. Digo que para venir a esto, ¿ayer hubo que cuidarse o no? Por supuesto. Ahora ya las fiestas cambian mucho con la peque. No sé yo si esa vocecilla es de haberse... Es de cantar, es de cantar, no es de salir, es de cantar, no te preocupes. Yo me he traído esta. La vuestra es diferente. Tiene que tener alguna característica especial. Pues no lo sé. Yo realmente eso no lo sé. Aunque sea roja y blanca, yo creo que es suficiente, ¿eh? A vosotros la que os ha andado en la floristería y esta. La más bonita. ¿Y qué me decís de cómo ha quedado la patrona? Ya casi, casi está. ¿Qué me decís de cómo ha quedado? Muy bonita, preciosa. ¡Guapa, guapa, guapa! Pues hemos esperado al final a que Santa Ana esté así de guapa y con todas las flores que le han traído los tudelanos para llegar y traer la nuestra. Más que nada porque así podremos elegir nuestro sitio. ¿Y nuestro sitio cuál va a ser? Pues aquí, a sus pies. Flor bonita que la vamos a dejar aquí y se queda Santa Ana guapa, guapa.